Para mí fue muy bonito porque fue un proceso como terapéutico, revivir muchas cosas pero teniendo mucho más control sobre ellas. Yo viví mucho la experiencia que vive María José con mi papá, lo seguí, lo cuidé en una enfermedad, era también una enfermedad respiratoria, lo acompañé muy el proceso que se da en la película y eso era algo que Franco no sabía cuando me escogió, pero fue una coincidencia muy extraña. Obviamente Silvia es el personaje principal sobre el que recae toda esta experiencia pero todos los demás estamos acompañando ese dolor y creo que es una historia muy conmovedora en algo que es muy cercano a todos.